¡Nada! Pues... ¡Eso es feísimo! Claro, María, pero es que he preferido que... Fíjate, he preferido que se lo hiciera a ella... ¡Aaah! ¡Mi estómago! ¿Qué? ¡Vola o no vola! Tú sí que das miedo, tía. Vale, vale. ¿Puedes hablar? Sí, sí, se puede hablar con esta máscara de espumarilla. ¡Qué la ventura, Riga, otra vez! Beatriz, ven aquí, por favor. Es muy fuerte lo que esta mujer ha hecho en media hora. Desde luego en media hora y dos maquillajes. O sea, por favor, Joaquín, mira este cuerpecito en apariencia, en una primera apariencia, escultórico. Pero fíjate... Hija, ¿de verdad que vas a echar una pena? La gripita afuera, medio intestino... Doy pena, abuela, esto no es de verdad. Hay que dejarlo que luego el móvil no esté estando humo ya. Y fijaos aquí, nuestra modelo me ha encantado. ¿Cómo has podido hacer esto? Hombre, ya tengo varias prácticas y la máscara estaba ya hecha. ¡Gracias! ¡Gracias!